¡Se viene Freddy Gonzalo y Sumi Gine! ¡El aplauso! ¡Señora, suena! Buenas tardes, cañar. ¿Dónde está la gente más, Sanegre? Yo quiero ver dónde están los caballeros, Sanegre, por favor, levántame la mano. Varones, Sanegres, arriba la mano. ¿Dónde está la mujer, Sanegres? También levántame la mano, por favor. Eso, bienvenido, bienvenida, maestro. Vamos a bailar, bonito. Y lo que están tomando, de repente, una cervecita por ahí. Oiga, con sentimiento, vamos a bailar. Vamos a gozar, eso, bonito. Eso, agarre, pareja, agarre, pareja. Y vamos bailando, vamos bailando. ¡Exacto! Una cerveza, otra cerveza. Una cerveza, otra cerveza. Para matar esta pena que siento. Para matar este sentimiento. Para matar esta pena que siento. Para matar este sentimiento. Eso, bonito. Ella se ha ido, ella se ha ido, ella se ha ido, ella se ha marchado. Corazónito yo ando tomando, para olvidarme que tú me has dejado. Corazónito yo ando tomando, para olvidarme que tú me has dejado. Corazónito yo ando tomando, para olvidarme que tú me has dejado. Una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Para matar esta pena que siento, para matar este sentimiento Con esa loma salene, levante de la mano, solamente gente alegre Arriba esa mano, vamos, levante la mano, levante la una, levante la otra Levante la una, levante la otra, arriba, eso, arriba, arriba, arriba Eso para la calladita más alegre, eso como baila, como goza Así Y donde estamos los borrachitos, eso, salud, salud, lo que están tomando Si quieren la agüita caliente Hágale bailar, hágale bailar, ahí bonito Si, 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 si Si por las calles me ven borracho, si borrachito hoy me de pasa No se preocupen, que esa es mi vida, que mi destino es andar así No se preocupen, que esa es mi vida, que mi destino es andar así Y el caballero que está bailando con la mujer más hermosa de la tarde Levante esa mano, levante la mano, eso Solo tomando por esa ingratada, que con desprecio me lo pagó Solo tomando por esa ingratada, que con desprecio me lo pagó Sabiendo que yo la quería, me echó al olvido y me dejó Sabiendo que yo la quería, me echó al olvido y me dejó Eso bien bonito, bien bonito Así goce, lo más goce Y mientras vamos ayudando a nuestros grandes hermanos y a la UCI Eso bonito, Rosa Artur Para Henry López también, por allá no se atreza Bueno bonito, a ver, ex, ex, ex Eso, dando la vuelticita, dando la vuelticita Si, si, sigue, 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 sigue Eso Y caballero que pasó con la vuelta, por favor denle una vueltita a la parejita Eso, vuelticita, 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 vuelticita Ay, 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 bonito Bailarás con Sara Ay, achinita, caricina Eso, a ti, a ti Eso, a ti, a ti, a caricina Eso, a ti, a caricina adjacentcia Amante de los varones Amante de los varones Amante de los varones Si te cogen los varones Si te cogen los varones Calzón te naces acá, calzón te naces acá Y para los ayudantes de la jagua y dicen ya no les amo Anda, china, carecita, anda, china, carecita Y un pedido, lazo nuevo, un pedido, lazo nuevo Trabajando por arriba, trabajando por abajo Chudor de mi ramadilla, sudor de mi ramadilla ¡Eso es bien bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buena, manito! ¡Oce, oce, oce, dando vueltas, dando vueltas!